...película de Juan Piz González. Había existido la serie que llamó la atención y nace la idea de llevarlo ya a un largometraje. Hablemos de esa experiencia, Ramsés. Bueno, eso es gracias a las inquietudes de Alejandro, ¿no? Por favor. Esto se le debe a Alejandro y su propósito como ciudadano y como artista. Creo que cuando se juntan esas dos razones sale un hijo como esta película que es Juan Piz, el presidente de la gente. Y creo que logra con mucho tino hacer esta sátira política acertada, necesaria y urgente para que la gente vea. Y no sé si se transforma el país a través de esta película, pero por lo menos su pretensión sí es que se generen ciertos niveles de conciencia con el ejercicio de los políticos en este país. Eso sí, el que se transforma y se adapta muy bien, por eso es un político camaleónico rovallo. Para donde lo lleven, para donde mejor lo atongue, para donde allá nos platican. Cambia de camiseta, pero facilito. Cuéntanos un poco más de... El color del dinero, se llama esa vaina. ¡Oh, Dios! Y claro, el color del dinero y las ansias de poder y el deseo de ascender, esa aspiración política de poder utilizar todo lo que se tiene a la mano para ascender en ese territorio que es tan espinoso, tan fuerte, tan duro, tan complicado y tan lacerado y manchado como es el ejercicio político en nuestro país. ¡Es tremendo! ¿Basada en hechos reales? Pues la película, como ustedes pueden ver, es una película que evidentemente expone, a veces de manera ya directa y cruda, ciertos sucesos que han transitado la historia de este país en cuanto a lo que han sido decisiones desde los administradores de esta nación. Claro, y es una cosa histórica, ¿no? Yo es el que tengo uso de razón. Si yo pongo un titular hoy, del titular de hace 50 años, es el mismo. Se robaron por aquí, escándalo por acá, plata en maletín por allá. Hay cosas que no han cambiado. La sátira como género, muy riesgoso, Ramsés. Puede herir susceptibilidades, incluso temas de seguridad. Hay mucha gente que no está interesada en que esto se haga. ¿Cómo maneja eso el artista? ¿Y cómo lo vive un productor como Alejandro que sabe que está corriendo un riesgo pero que necesita decirle esto a la gente? Pues yo siento que esto se para en el humor, eso es una sátira, pero también se para en el contexto de la realidad. Es que lo que pasa en la película no es ajeno a tal como lo has dicho tú, que este es un titular que se viene repitiendo hace mucho tiempo y es lo que hace es exponerlo allí. Y pues evidentemente esto más que para que se vuelva un palo para los políticos o para los que ejercen la política en este país, no es para ellos, esto es para que la nación colombiana no olvide que esto está pasando, no olvide estas cosas que suceden, no olvide esta mala administración de los recursos y que de alguna manera tenga un despertar para que desde su conciencia el ejercicio democrático sea mucho más interesante y no se dejen doblegar por el hecho de no asumir desde la ignorancia lo que aquí sucede. Eso es un poco lo que se quiere allí. Sí, está hecha desde ese punto de vista y eso de alguna manera evita que se tomen ciertos partidos porque la película aquí se le da palo a todo el mundo, a la derecha, a la izquierda, al centro y a todo el mundo. Aquí se reparte gallina porque se la han ganado. Si te gustó este contenido y quieres saber un poquito más de esos actores, celebridades que se sientan en nuestro sofá cada fin de semana, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale click a la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.